justamente estaba la barrera levantada y que había encerrado las calles con tierra. Bueno, ahora ya se ha bajado esa barrera, se le ha colocado un candado para que no pueda ser levantada y no pasen los vehículos. Si bien, ayer decíamos, se había trabajado con... Mostrame el candado, mostrame el candado, porque... a ver... Porque está por debajo de una especie de cajón que tiene, donde apoya la barrera. ¿No es fácil de sacarlo? No, 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 para nada, para nada, porque tiene puesto una especie de herradura metálica con una planchuela de acero y esa es la que está cerrada justamente por el candado por lo que va a ser muy difícil que se levante de una manera práctica. Esto va a haber que cortar, va a haber que romper, si no se puede abrir el candado. Obviamente, desde el municipio que han colocado el candado, seguramente sí, con la combinación lo van a poder hacer igual. Y después veíamos, ¿no?, el lugar del terraplén donde están los montículos de tierra con los que se ha tapado un poco. Y está este sector que se conoce como La Ullita, donde estaba viniendo mucha gente y generó la preocupación de los vecinos de aquí en la zona que habitualmente vienen a disfrutarlo. Vemos sobre el terraplén, bueno, montículos de tierra, en lo que es la calle que bajaba hacia este sector de montes y que lleva al lugar conocido como La Ullita. Y caminamos un poco por sobre el terraplén para mostrar un poco. Esto tiene entrada por este sector, por calle del Sol al Fondo, donde ya ahora se ha bloqueado el paso a los vehículos, obviamente. Y después se puede entrar por allí, cerca de lo que es la entrada principal a Rincón. Se toma hacia el oeste, obviamente, en lugar de entrar a Rincón hacia el este. y se llega hacia el terraplén, donde también se ha colocado y se ha tapado con montículos de tierra para que no se pueda acceder con los vehículos y no puedan ingresar a esta zona conocida como La Ullita, donde podemos ver, así al fondo, ¿no?, una especie de lago, de laguna que se ha formado en este sector y donde los vecinos de aquí de la zona es habitual que vengan a disfrutarlo. Bueno, se había sumado, ¿no?, después del cierre del Chacito, hubo mucha más gente que nada tenía que ver y esto generó la preocupación de todos los vecinos de aquí de la zona. ¿Está caminando allá al fondo, qué? ¿Allá está lo que se llama el paso para después acceder a La Ullita? Aquí vamos caminando sobre el terraplén. Ah, ¿está caminando sobre el terraplén? Exacto. Si yo sigo por sobre el terraplén, va a pegar esta curva y te lleva a un sector bastante lejos de aquí, donde estamos obviamente, donde hay una calle que saca a la zona de la entrada principal a Rincón, el kilómetro 7 aproximadamente. Sí, 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 sí. Aparece, me parece un poquito más atrás. ¿No termina pasando? O sí, vos decís, bueno, ¿ya termina el terraplén? No, no, el terraplén después continúa, digo, de aquí caminando por sobre el terraplén llegamos a un lugar a donde hay nuevamente una calle como esta que es Calle del Sol que termina en el terraplén esta calle, allí también se ha tapado con tierra, se ha generado sobre el terraplén para que no puedan pasar y acceder desde esa calle que marcaba que esa calle sale aproximadamente a la altura del ingreso principal a Rincón. Sí, yo no me acuerdo si sale a la altura de Saavedra, que es una calle que está posterior a que termine los 6 kilómetros y medio de esta doble trocha, o si es un ratito antes en el barrio anterior, que creo que es Villanatí, me parece que es Villanatí, creo que ahí sale, no recuerdo bien si es antes del ingreso a la calle San Martín o pasando hacia el norte en calle Saavedra, pero igual, es una extensión que hace de camino que no debería transitarse, porque eso... Claro, esto es terraplén y no se debe transitar sobre el terraplén para resguardarlo, para lo que está preparado, que es proteger a las viviendas y a los terrenos, obviamente, que están ubicados hacia el este de este terraplén, de las posibles inundaciones. Este sector cuando crece, bueno, obviamente, aquí estamos muy cerca de lo que se conoce como los canales de Rincón, y lleva, ¿no? Del otro lado, obviamente, está la Laguna Setúbal también. Si yo tomo enfoque en este momento hacia la zona que se conoce como la Ocita, hacia el otro lado está la Laguna Setúbal. Cuando crece, obviamente, termina ingresando agua a estos sectores, y por eso está esta defensa, para proteger a las casas que están ubicadas hacia el este del terraplén. Bueno, eh... El terraplén cuando sale, sale frente a la antena, que es más o menos kilómetro ocho, pasando el pueblo. El final, antes, que está a la altura del otro basural, es donde bajás a calle San Martín, que es la que va derecho e inclusive cruza para el pueblo. El tema es que no solamente se sube por calle del Sol, acceden a la Ocita, porque vienen por el terraplén, desde distinto, desde el pueblo, o desde calle San Martín, o desde la ruta subiendo por enfrente a la antena, hay varios accesos que tendrían que tapar. Claro, ahí, Luis, es lo que marcaba, es lo que marcaba que se ha tapado con tierra sobre el terraplén. Hay una calle, que debe ser calle San Martín, la que marca esta señora, porque es el lugar donde había un basural, donde allí también, a la altura de esa calle, han tapado con montañas de tierra sobre el terraplén para que no se pueda acceder. Es decir, que si vienen desde la zona de calle San Martín y suben a la altura del basural, se van a encontrar con que está tapado ese sector, y si vienen circulando, que toman por sobre el terraplén a la altura de la ruta, de esta antena que marcaba esta oyente, se van a encontrar también ahí, a esa altura del basural, está cerrado sobre el terraplén y no se puede subir tampoco en ese lugar. Bueno, información importantísima para aquella gente que ya sabe que este fin de semana ahí se llegó caminando, ¿eh? Llegate a la curvita, esa es la curva que después... Claro. Aquí la curva, aquí tomamos, si vamos hacia el este, continúa el terraplén hacia el este y salimos allá lejos, a este sector donde marcaban como basural, y donde yo te decía que se ha tapado con tierra sobre el terraplén para que no se pueda acceder. Y de aquí hay una bajada también hacia este sector conocido como la Osita, que si te parece, Luis, bajamos y mostramos un poco lo que es. Sí, vas a tardar mucho más o menos una media... No, ya estás. No, no, una media hora no, pero vamos. No, bueno, entonces yo aprovecho para decir que nuestro amigo Alberto Gómez ya pasó el BESIA, lo que pasa es que gira la imagen y no podemos... Es la que tiene 12 segundos, Jerry, porque no llego... Bueno, sí, voy a intentar. Lo que... En el control que hicieron en el BESIA, hay... No cuando vas llegando desde Santa Fe, o desde Santa Rosa, o desde Callastá, hay control únicamente en la salida. Ahí te piden permiso de circulación, tarjeta verde y carnet. Tarjeta verde, permiso de circulación, y también te toma la temperatura en la muñeca. Todos los datos y temperatura a la salida. Cuando te vas para San Javier, antes, si llegás... No, no, cuando estás yendo ahora... Vos vas camino, por ejemplo, pasaste Santa Rosa, pasaste... Bueno, primero Leye, Santa Rosa, Callastá, ¿estás llegando? No, no hay control. Cuando salís y haces algún par de kilómetros, ahí en la salida del BESIA, yendo hacia San Javier, ahí, permiso de circulación, tarjeta verde de vehículo, carnet de conducir, y te mide la temperatura. Y te mide la temperatura. Y ahora siguen por Ruta 1 hasta San Javier, nos siguen escuchando por la 95.3, nuestra nueva repetidora, las 24 horas, en el BESIA, y el saludo para Miguel Nini. Para Miguel Nini. Sí, lo que pasa es que se da vuelta justo. Claro, lo gira, pero... Yo también lo iba a poner. Bueno, aunque sea, dejá, mostrálo, aunque gire, mostrálo para que se vea... ¿No? No, digo, porque no llegamos más. Ahí frenan y van a ver, yo quiero que se vean nada más que la gente. Son personal de... Perdón, la desprolijidad, son personal de realidad. Ahí lo frenaron, y ahí le hacen todo el control. Listo, cumplimos. Gracias. Nos está haciendo un servicio Alberto y su patrón, que era marino, de tomar todos los chequeos que hay en la ruta. Todos, todos, todos. Después deberíamos hacer esto algo en digital, ¿eh? Bueno, llegaste... Ahí está. Exactamente, Luis. Aquí se termina ya lo que se ha improvisado como camino. Esto por el paso de vehículos se ha ido marcando en este lugar. Y este sector es conocido como La Ollita. Donde vemos incluso también un par de personas que han llegado en bicicleta. Una mamá con su hijo. Que han venido a disfrutar un rato del sol. Aquí, obviamente, son vecinos de aquí a la zona y que decíamos, habitualmente no disfrutan. ¿Cuál es la preocupación? Es que estaba viniendo mucha gente, que nada tiene que ver con la zona, que no son vecinos. Y bueno, con lo que esto puede generar. No solo lo que tiene que ver con la pandemia y la propagación del COVID-19, sino también la gente que muchas veces los cuida, que deja residuos en el lugar, e incluso también muchos que no toman las precauciones a la hora de hacer fuego para cocinar algo y termina o puede terminar generando un tipo de incendio. Yo recuerdo que ahí me advirtieron que hay que tener mucho cuidado porque eso fue dragado en su momento para ser parte del terraplén y hay pozos que ahora, ahora porque eso está totalmente, lo mostramos en imagen para la gente, pero es un lugar bellísimo, es como una olla y ahí alrededor la gente puede acampar, puede sentarse, puede tomar mate. Lo que pasa es que lo que ocurrió a los fines de semana anterior era que no eran los lugareños. Llegaron, todos los que no pudieron ir al charquito se vinieron para acá, pero la gente común, la gente de familia lo utiliza para disfrutarlo realmente. El peligro que hay ahí es que hay lugares que evidentemente vos te metés y puede haber un pozo. Ahí está la situación que también hay que cuidar. Muy cuidadoso. No, no, para nada meterse al agua. Es lo menos recomendable en este lugar que como bien marcabas es como una especie de olla y que tiene un canal que va saliendo en una especie de stand-home, bueno, hasta aquí está donde podemos ver, después hace una curva y que supongo que debe llegar hacia la zona que se conocen como los canales de rincón en el río, ¿no? Después tienen conexión con la Laguna Setúbal. ¿Qué queríamos decirles? Llevarle todo esto a la gente que está viendo por Telecabro de Rincón o que está viéndonos por cualquier parte de las tantas opciones y usuarios y plataformas que tenemos. Bueno, mirá la que es esa imagen. Sacá una foto ahí. Mirá, es bellísimo ese lugar. Qué lindo, sí, es muy lindo. La verdad que es un lugar precioso, ¿no? Y es una laguna artificial en realidad, ¿no? Se formó producto de... Del dragado para... Claro. ...para realizar el terraplén de protección contra inundaciones hacia la zona de Villa California. Así es, así que estamos hablando de un área artificial, ¿no? Que la verdad que es muy bonito, muy lindo. Muy lindo. Muy, muy bello. Bueno, desde hoy está totalmente trabado para que pueda ingresar cualquiera, salvo que lo haga caminando, que los lugareños van a caminar porque conocen la zona y no van a venir las otras personas que habían invadido ese lugar. Abrazo, Anderas. Sí, es que hay gente, Luis, hay gente que lo hace habitualmente de aquí de la zona, que viene por la mañana a realizar alguna caminata en el sector, a tomar mates, tal vez, y después continuar con la rutina, o no, hace un... Durante la tarde también, ¿no? Es un lugar que, reiteramos, los vecinos de la zona conocen, que disfrutan habitualmente, bueno, que habían tenido esta preocupación por la cantidad de... por años que se habían juntado en el lugar y el miedo a la propagación del virus. Acá Lucía, Lucila, nos dice esto. El canal que sale de la hollita, Luis, salís a la Setúbal. Como te dije ayer, el fin de semana es un lío de... de... de cuatri, de motos, de... que lo han tomado como pista, no se puede ni salir a trotar porque te pasan por arriba, te atro... casi te atropellan... casi me atropellan, perdón. Y... y bueno, y a su vez también es bastante reserva ecológica porque en el mes de marzo, si no me equivoco, desoban mucho las tortugas y hacen bastante herejías con las tortugas que desoban ahí en toda esa hollita. Pero la hollita tiene salida a la Laguna Setúbal. Bueno, interesantísimo lo que contó, ¿eh? Lo que marcaba este canal que veíamos que sale hacia un costado, hacia una curva, yo marcaba debe salir a la zona de los canales de Rincón y conecta con Laguna Setúbal. Gracias, Nacho. ¿Hay algo más para decir todo esto? Bueno... Vimos algunas tortugas aquí en el lugar. Un dato que aporta un oyente que dice que puede ser que haya 12 metros de profundidad en alguno de esos lugares. Pero es que ocurre que ahí hubo un dragado. Claro. Ese es el tema. Mirá, te voy a explicar bien cómo... Dame un segundito que lo digo. ¿Eh? ¿Eh? No, pero... Claro, pero esto lo dice ahora. Es que todo esto no está tan visible cuando el río está... La laguna está más alta. Hoy la laguna está en 64... 64 metros. Bueno... Centímetros. Centímetros. Dice, ahí llegó la draga porque hay momentos que es muy peligroso cuando uno llega hasta el límite, cae a pique de golpe y muy profundo. Cuando tiene más agua se ve cómo quedó el canal que une la hollita con la laguna. Todo eso fue dragado en su momento. Y ahí está. Ahora se ve todo así porque a 64 centímetros la setúbal. Listo. Cumplimos. Un abrazo. Gracias. Chau. Hasta luego.